Hola amigos, bienvenidos a esta nueva receta. Hoy les tengo una deliciosa sopa de la milpa, que es una delicia la verdad, y se aconseja bastante para estos tiempos de frío. Es muy fácil la receta, así es que comenzamos con los ingredientes. Miren, vamos a necesitar una pechuga de pollo. Tengo aquí unos huesitos de una pechuga aplanada también, que había pedido para unas milanesas, la voy a poner también en mi caldito, para que le dé mejor sabor. Tenemos también una cebolla pequeña, cuatro dientes de ajo, y unas ramitas de cilantro. Con esto vamos a poner a cocer la pechuga, para tener este caldito que vamos a necesitar para hacer la sopa. En una cacerola con agua caliente vamos a poner la pechuga de pollo, los huesitos, la cebolla, los cuatro dientes de ajo, y las ramitas de cilantro. También le vamos a agregar sal al gusto, y bueno, aquí vamos a poner a cocer muy bien la pechuga, hasta que esté bien suavecita. Bueno, y las verduras que vamos a necesitar para esta sopa de la milpa son un elote, este lo vamos a desgranar, Necesitamos dos papas, una calabaza grande, tengo aquí dos pimientos del color que ustedes prefieran, yo tengo un rojo y un amarillo. Las papas son medianas, un tamaño mediano, estas también las vamos a pelar. Tengo aquí un manojo de flor de calabaza, estas ya están bien lavaditas, y tengo 250 gramos de champiñones, haceré un cuarto de champiñones. Necesito también una cebolla y dos dientes de ajo. Y también un poquito de aceite. Sal. Y tengo consome de pollo, este de cubito. Este es opcional, si les gusta, si no, pues lo pueden omitir. Y por último, necesitamos unas hojitas de epazote. Bueno, ya que tenemos todos los vegetales limpios y todo, vamos a proseguir a cortarlos. Yo aquí ya me adelanté ese proceso, ya tengo todo cortado, las papitas, las calabazas, todo, todo fileteados, los champiñones, desgranen los elotes, todo lo tengo perfectamente cortadito, y vamos a comenzar a elaborar la sopa. Vamos a poner aceite en una cacerola, y ahí vamos a comenzar a freír los granitos del elote. Estos los vamos a freír por unos 5 minutos más o menos, hasta que estén transparentes. Ya que están transparentes, ya le vamos a agregar lo que es la cebolla, cortada en cuadritos, y los dientes de ajo que están machacados, o pueden picarlos finamente si no tienen machacador. Ya después de unos 2 minutos, le vamos a agregar las papas, que es de lo más duro. Yo le voy a comenzar poniendo los vegetales más duros, de los más duros a los más blanditos. Ahora le vamos a agregar agua. Ya después de unos 2 minutos, que esto se estuvo friendo, le agregamos agua. Miren, aquí ya están las papas y los elotes, que es lo más duro. Después de unos 5 minutos, ya le vamos a agregar las calabacitas. Y así yo le voy dando su tiempo, ¿no? Aquí le voy a dar unos 3 minutos aproximadamente, antes de agregar el siguiente ingrediente. Ya que estuvo hirviendo ahí por unos 3 minutos, le voy a agregar los pimientos. Lo incorporamos todo muy bien, lo dejamos por unos 2 minutos y le vamos a agregar los champiñones que están fileteados. Estos pues se cuecen rapidísimo, ¿no? Así es que vamos a dejarlos acá a poquito tiempo, nada más, igual unos 2 minutos nada más. Miren, ya hirvió un ratito, así es que ya le vamos a agregar la flor de calabaza. A esta yo solamente le retiré la basecita de la flor, lo que tiene como espinitas, eso es lo que le retiro yo. Y le dejo lo demás de la flor. Ya la vamos a dejar por un minuto ahí, que hierva un poquito. Y le agregamos al final el epazote, las hojitas de epazote que le van a dar un sabor delicioso. Y a ustedes vayan probando qué tal está de sabor, si le hace falta sal. Aquí le pueden agregar también el pollo, miren. En este momento le agregué yo el pollo ya desmenuzado. Y también pueden probar qué tal está de saborcito, ¿no? Si le hace falta un poquito de sal, agréguensela o si le quieren poner consome de pollo, también pónganselo. Si no, pues omítanlo, si no les gusta. Y aquí vamos a dejar nuestra sopita ya nada más por unos 2 minutitos más. Para que no se recosa mucho la verdura y ya estaría lista. Y miren, así nos quedó la deliciosa sopa de la milpa. Hay varias formas de prepararla o diferentes ingredientes con las que lo preparan. A mí me gusta así. Queda súper rica, la verdad, prepárenla. Les va a encantar. En esta temporada de frío se antojan estos calditos así calientitos. Y pues ya acompáñenlo con el guisado de su preferencia. O la pura sopita también es bien llenadora y rinde bastante. Espero les haya gustado esta receta. Prepárenla. Su familia va a quedar encantada, van a ver. Y nos vemos para el siguiente video. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.